La Orquesta de los Hermanos Martellos 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 en la cuerda de salsofones, usted me corrige, ahí estuvo Agustín Rodríguez Saoco, el peruano, pero eso fue después o al principio, no, eso fue después, estuvo Julio Ornedo, después o antes, o sea, estamos hablando del 68, quienes fueron los primeros, mira, estamos en la orquesta, estamos hablando de la orquesta Partimon, en el año 68, y en agosto, y yo me fui otra vez a Medellín, con la orquesta de hermanos Marteo, otra vez, en el 69, me fui a Medellín, con el 30, que subieron el suelo, venían también, era menos, pero yo quería ir, me gustaría ir, a mi me gustaba ir a, 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 a mi me gustaba ir a, oiga, pero la tropibomba, era un bar, un sitio, un club, ¿qué era eso? No, 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 ¿qué era eso? ¿Un grill? Había un sitio, que a los museos, pero la bomba, ¿ah, la bomba? Sí, o de trajes de grill ese, no recuerdo cómo se llamaba, el grill donde estaba Alberto Novara, el dueño de la orquesta, que hizo la orquesta en la orquesta, pero el que va dirigido era Hernando Artuz. Artuz, Hernando Artuz, él era pianista, campeón de Barranquilla, él era el director de eso. Yo era muy personal, y entonces se compongó la orquesta ahí, y yo salía cada rato de la orquesta de la tropihumba. A mí me daban salida, y entraba con eso, y me encontró mi puesto. O sea que ahí pasaron muchos músicos, entraron y salieron. Sí, sí. Entre otros, ahí estuvo Wilfredo Cuau, la batería. Sí, claro. Ulpiano, Durán, en las Congas. No, no. El primero comenzó fue, te digo, Pichirilo. Ah, Pichirilo. Pichirilo, el primero. Sí, el fue fundador. El apellido Longa. Sí. Y Ulpiano. Ulpiano, en la Conga. Exactamente. Los cantanderas, Henry Castro. Henry Castro. Jairo Liquezales. Jairo Liquezales. Jairo Liquezales, sí. No estaba Chiqui Tamayo ni Elías Paz. Todavía no había entrado Chiqui, todavía no. Ni Elías Paz tampoco. Tampoco. Y Arabella. Arabella tampoco había entrado. Yo no fue fundadora tampoco. Arabella entró después. Había uno que le decían El Veloz, que era bajista. Ah, el mejor. El bajista, sí. Porque siempre llegaba el último. ¿Ah, sí? Sí. Siempre llegaba el último. Por eso le pusiaban Veloz. Bueno. Y había otros músicos ahí que no distingo los nombres. ¿Te recuerdas de las trompetas? El Gordo Jaime. Ah, el Gordo Jaime. El tromfianista. El Gordo Jaime. El fundador ahí. De la orquesta. Y de las trompetas, aparte. Las trompetas estaba Arnulfo Arnedo. Fillo Arnedo. Ah, Fillo Arnedo. Fillo Arnedo. Sí. Se supone era, a lo largo del tiempo, El Pin. El Pin. ¿Quién era El Pin? El Pin Flores. Costarricense. Ah, Costarricense. Costarricense. Fueron los fundadores, no los primeros. Otro apellido, Praga. De Coloca ya. Praga. De acá a los lados. ¿Santander? ¿Santander? ¿Ah? ¿De Santander? No, de aquí, de Giraldó. Ah, ok. De su lado. Bien, bien, bien. Y estaba Eduardo Hurtado. Ah, Pajarito Hurtado. No, no. Eduardo Hurtado. No, no. Eduardo Hurtado. Porque en la trompeta estaba Víctor Pinto. Víctor Pinto. Víctor Pinto. Víctor Pinto. Arnulfo Arnedo. Y yo era con la trompeta. ¿Eran costeños los tres? Ah. ¿Víctor Pinto de dónde era? De Caimito. Ah, Caimito. Claro. Pero él vivió en San Marco. Él se hizo también, por lo menos en la banda esa. Ah, ok. Ok, ok. ¿La banda fue una escuela para todos ustedes? Sí, esa banda por ahí pasaron todo aquí. Bueno. Entonces llegó usted, volvió otra vez a los hermanos Martelo. Y después... Volví en el 69. Sí. Llegué siete meses con ellos. Ok. Estaba la tropibomba. Estaba la tropibomba. Ahí tenía su puesta fijo allá. Sí. Sí. La tropibomba me llamó en el año 76. Sí. Me llamó el maestro Lucho Bermúdez. Pero o sea que usted, la tropibomba duró de ahí del 68 hasta el 76. Todavía estaba. Estaba la orquesta tropibomba. Estaba tremendo entonces. Pero necesitaba, la orquesta necesitaba un piano. En aquel tiempo, entonces el maestro me llamó para hacer una... Lucho es muy duro. Sí. Me llamó para que fuera con él. Porque se había retirado, creo que fue Miguelito Espino. Ah, Espino, sí. Entonces me llamó para que trabajara con él. Yo dije, maestro, yo no puedo trabajar con Lucho Bermúdez. Porque, bueno, era él y cosas, ¿no? Pero ya Lucho estaba en donde? Ya había pasado del Tequendama. Ya, no sé. Él se retiró del... 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 Del Candinejas. Sí. Él se había retirado del Candinejas. Pero no se sienta en el Tequendama o algo así. Ah, claro. En todo caso, él me llamó para ir a Nueva York a tocar un mes allá en Nueva York. Ah, qué. Sí. Sí. Hizo el... Eso. Fui con él. Le traje el piano a la tropibomba. Me dejaron salir para que le traje el piano. Un pianito. Sí. Un pianito. Eso, un Elka. En aquel tiempo, pues, era... ¿Qué te digo yo? Era... Ya era el último Guaracha. Para Salinas. Ok, ok. Era portátil. Estaba confiado. Ya no de eso de... De... Acúntico. Y eso trasciende. Eso era complicado. Para... Para desplazarse. Exactamente. Entonces, yo traje el piano. De Estados Unidos. De Estados Unidos. De Nueva York. Y... Ya. Otra vez. Otra vez. Sí. Porque... De Nueva York. Sí. Esa... Ya no nos fuimos. A Tura Sao. Tura Sao. ¿Quién? Y nos fuimos. Y en tu época, nos ha hecho tomar. Se empezaba a tomar un barista de Cartagena. Muy bueno. Eh... Estaba también el pollo urbano. Ah, urbano. En el otro. Sí. Estaba en el otro. Sí. Y... Hay uno. Y me fui yo. Los primeros tres. ¿A Tura Sao? ¿Hoteles? Ah. ¿Para trabajar en hoteles? Sí. ¿Quién estaba allá? Allá estaba... El maestro García. Hermano de Pepe García. Claro. Pepe García. Pepe García. Pepe García. Sí. El... 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 El maestro García. El maestro García. El maestro García. Estaba en ese tiempo en el Hotel Curaçao. Nos fuimos allá y duramos un año acompañando shows. Después pasamos al Hotel Interpantimental Curaçao otro año allá. Después yo me vine en el año 74. La orquesta Rompiomba ya trabajaba en La Pampa. Yo llegué otra vez y ahí otra Rompiomba. Ahí en el año 74. Pero ya estaba aquí en Artus como director. Estaba Artus. Estaba el director de Rompiomba. ¿Esa orquesta grabó? La orquesta Rompiomba. Sí. Bueno, entonces en la década de los años 70, mitad, ¿qué hizo? Ya se quedó aquí en Bogotá. Sí, yo me quedé ya en Bogotá. Después que me veía descorazado. Y ya me quedé acá. Y entonces, pero salía con otra orquesta. Hizo también mi propio grupo. Hago un poco acá por la promo. ¿Ah, sí? Claro. Graberos de LP para disco beat y para un sello mayor. Ah, Hollywood. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, hablemos de un proyecto que conocemos aquí en Colombia, que es la Colombia All Stars. ¿Eso fue en el 78 o en el 79? ¿Qué año fue eso? Eso fue como en el 79 más o menos. ¿Eso fue una idea de Leigh Martin? ¿Verdad? Creo que sí, sí. Me quedé con Jimmy y Manricura y ese... Yo, de Madrid. Yo desde Madrid, señor el 80. ¿Cómo fue eso? ¿Una All Stars? ¿Nos llamaron ustedes? Vamos a hacer aquí un... Sí, vamos a, sí, hacer eso. Pero, personalmente venía la mayoría, no? No. Que allá estaban... ¿Nos sabones? Sí. ¡Nos sabones! Sí, 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 sí. Sí, grupo, sí. Y... Y... Entonces armaron eso, pero eso fue muy corto, ¿verdad? Sí, eso no fue sino para hacer eso. Presentaciones en televisión y... Exactamente. Un proyecto ahí, un Ben Tu, como se llama. Exactamente. ¿Usted conoció a Benny Bustillo? Claro. Cubano. ¿Usted trabajó en la Gaité? Esa mejor la de Gaité. Y uno salía de... Se bajaba ya en el 15, ni en el 15. Porque en Gaité era... Empezaba... Era casi las 4 de la mañana. ¿Y cómo era esa época? ¿Cómo era eso? ¿Era más sano que ahora? Hombre... Podíamos andar por cualquier... Sí. A cualquier hora, uno... No pasaba nada. ¿Ustedes no vivían en Santa Fe? No, yo vivía en ese tiempo... En... En... Hacia el sur... En el barrio... Ay, te la verdad no me acuerdo. No, yo... No pasaba nada para el sur. No, yo... En el... ¿En Santa Fe no? Ah, pero Adolfo... ¿Usted conoció a un tropetista que se llamó Marcial Marchena? Claro. Sí. ¿Usted lo conoció? Claro, sí. El... 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 Menciona al maestro... Digo, yo grabé con el maestro Marcial Marchena. Bueno... Yo grabé con el maestro Marcial Marchena, en Santo Hilo Calixto, a... Música de Jorge Villamino. Por ejemplo, la música de Norevillamén y yo le fui a grabar y le puse la sorpresa a esta música y se le digo yo, no recuerdo que ahí había un coro llamado Ataco, también de que este de Norevillamén y otro, oiga, que le digo yo, muchas grabaciones que hizo él arreglos al Maestro Guillemí. ¿Usted grabó con la orquesta de él o fue con él? No, no. ¿Qué? No, no, no. ¿A tupa la palestra? Está bien. Bueno, pero ¿cómo? ¿Usted conoció a Machén Machén, aquí en Bogotá? Sí, aquí en Bogotá. ¿Y él cómo era? No, funciona así. ¿Sí? Sí. ¿Pero él no tuvo orquesta, verdad? No, no. ¿Era más de grabaciones? Sí, no. como una para... como reglita creo que él grabó la trompeta también trompeta y arreglita se grabó con Mario Lareña claro pero bien ¿en serio? yo estaba buscando esto antes yo me llamo yo me llamo yo me llamo también me llamo me llamo yo grabé con Mario Lareña 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 muchos arreglos de él muchos temas de él arreglos de donde quise formar y bueno, unos arreglos muy bonitos por la de yo me llamo cumbia te dejo la ciudad sin mi que se trajo el premio de Nueva York con esa canción con esa balada y muchos otros temas más no no donde grabaron ustedes la cumbia yo me llamo cumbia ustedes donde grabaron yo me llamo cumbia quienes, en que año el año no recuerdo en que año fue pero si fue como los años 70 y pico o más o menos 80 por ahí quien es quien músico donde grabaron eso eso era en bloqueo pero como lo hiciste mira, eso se grabó en el estudio de Inesón pero no sé más bien en bloque porque había en el estudio una cantidad de músicos ¿qué músicos participaron? una cantidad de músicos que no recuerdo el hombre y con Mario Areña ¿tocó otras oportunidades? no no más en grabación en presentaciones así que hacía ¿eso era en vivo? yo me llamo porque eso lo grabaron en vivo no sé si puede Quique Fernández ¿quién era? le tocaba piano le tocaba piano yo le... es que le subía los rebos a Benita Vargas que tocaba el cuerpo a Benita Quique Fernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!